Bueno, el 10 de marzo de 1797, o sea, hace 227 años ahora, Artigas ingresa al cuerpo de Blandengues, cuerpo de caballería de Blandengues de la frontera de Montevideo, como se decía, ingresa como soldado, precisamente en esa fecha. Y se presenta acá en Maldonado, eso es una obra de investigación de la doctora Florencia Fagardo Tenaz, que descontró los documentos, precisamente él se presentó acá, con cuatro compañeros, y como pedían, con seis caballos cada uno para ingresar al cuartel, en una de las compañías del cuartel, para integrar las compañías de Blandengues. Es una fecha trascendental para Maldonado, ¿por qué? Porque señala la presencia de Artigas acá, en estos muros. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué edificio en nuestro país Artigas sabemos que estuvo en ese lugar? Prácticamente ninguno, ¿verdad? Es decir, bueno, sí, la fortaleza Santa Teresa, donde tuvo la primera misión de él, estando acá en Maldonado destacado, fue llevar una caravana de avituallamiento para Santa Teresa, o sea, que Santa Teresa, pero fuera de estas cosas, dentro de las ciudades, ¿qué edificios podemos relacionar Artigas con nuestra historia? Perfecto. Y acá en Maldonado particularmente tenemos que hacer hincapié en eso, ¿por qué? Maldonado a principios del siglo XX tenía 2.500 habitantes, ahora, al principio del siglo XXI, nos está faltando el censo, pero nos deban dar cerca de 120.000 habitantes. Muy bien, tenemos que crear una nueva identidad, tenemos que crear una nueva identidad fernantina, ¿en quién? En los fernantinos que están naciendo, en los jóvenes que están estudiando. ¡Gracias!